Ciudadano TV presenta Cuarta Cumbre América del Sur, Países Árabes Con la participación del presidente Rafael Correa Desde Arabia Saudita ¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a una transmisión más aquí en su canal Ciudadano TV El día de hoy les presentamos un especial sobre la visita oficial que desarrolló el presidente de la República, Rafael Correa Delgado Al Reino de Arabia Saudita, en el Medio Oriente, donde participó de la Cuarta Cumbre América del Sur, Países Árabes, ASPA 2015 Encuentro que constituye el más importante espacio de concertación política y económica entre los países sudamericanos y árabes Este martes, cerca del mediodía, hora saudí El primer mandatario ecuatoriano arribó a la ciudad de Riyadh Donde fue recibido con honores en una ceremonia simbólica por el rey Salman bin Abdulaziz También saludaron las comitivas de Ecuador y Arabia Saudita Ese mismo día, en horas de la tarde, el presidente Correa mantuvo una reunión bilateral con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas Después, el presidente Rafael Correa se dirigió al lugar donde se desarrolló la Cuarta Cumbre América del Sur, Países Árabes Aquí fue recibido nuevamente por la primera autoridad saudí, el rey Salman bin Abdulaziz Los países que participan de la Cumbre ASPA 2015 son, por una sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela Y por la Liga Árabe, el anfitrión, Arabia Saudita, Argelia, Qatar, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen Y precisamente son los representantes de estos países quienes posaron para la foto oficial de la Cumbre Posterior a esto, el presidente Rafael Correa participó en la inauguración de la Cuarta Cumbre América del Sur y Países Árabes 2015 Que tiene el objetivo de impulsar el intercambio económico y comercial entre los países de la Liga Árabe y la UNASUR Además de buscar puntos de convergencia en temas políticos de importancia mundial Tanto Sudamérica como la Liga Árabe comparten desafíos semejantes en cuanto a su desarrollo y su participación en el sistema global Ambos bloques proponen una nueva geografía económica y comercial internacional Postulado que defienden los países frics, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica En aras de avanzar hacia un mundo multipolar Y es que en concreto el ASPA tiene tres objetivos Político, económico y cultural Intervención del presidente Rafael Correa Delgado En la Cuarta Cumbre América del Sur, Países Árabes Si Lopeb reduce la producción actual en apenas 1.6% de la demanda mundial de petróleo Estimada en 94.1 millones de barriles día para 2016 Los precios podrían recuperarse significativamente Y podemos buscar un precio de equilibrio Que impida el desmesurado incremento de oferta en el mediano plazo Por la incorporación de producción más cara y devastadora para el medio ambiente Si no alcanzamos un acuerdo vinculante Podemos comenzar a enterrar toda idea que tenemos de civilización Y con ella nuestro planeta Por ello es necesario caminar hacia una declaración universal de derechos de la naturaleza Que proteja a la naturaleza como fuente de vida Pero también que garantice su principal función Seguir ofreciendo los medios de vida necesarios para el ser humano El ser humano no es lo único importante en la naturaleza Pero sigue siendo lo más importante El gobierno del Ecuador reitera su solidaridad con el pueblo palestino Y defiende la existencia del Estado palestino libre de ocupación extranjera Con las fronteras de 1967 Y con Jerusalén oriental como su capital Vemos con creciente preocupación Los lamentables acontecimientos en el complejo de Al-Aqsa Apoyaremos el derecho del pueblo de Palestina De utilizar los lugares sagrados para el ejercicio de sus cultos religiosos Y el derecho a libre tránsito en esos lugares sagrados de Jerusalén Como dice el Corán, cuando la amistad es valiosa y afectuosa Nos ayuda a solucionar problemas Muchas gracias Durante este evento el primer mandatario ecuatoriano Mantuvo reunión bilateral con el emir de Qatar Tamim Bin Hamad Al-Zanid Al finalizar la noche el presidente Correa participó de una cena ofrecida por el rey saudí Para brindarnos más información sobre la cuarta cumbre América del Sur, países árabes Se encuentra nuestro compañero Víctor Bravo desde la ciudad de Riyadh Para contarnos lo que fue la segunda jornada de trabajo del presidente Rafael Correa en Arabia Saudita Adelante Víctor Fernanda y amigos televidentes Qué gusto saludarles desde Riyadh, la capital de Arabia Saudita Buenas noches en Ecuador y buenos días aquí en Arabia Es un poco más ya de las 4 de la mañana Es importante señalar que culminó ya lo que fue la cuarta cumbre de países árabes y países sudamericanos Fernanda, tú resumiste lo que fue la primera jornada Pero es importante que señalemos todo lo que sucedió en la segunda y última jornada de esta cuarta cumbre Que involucra a 34 estados de Sudamérica y países de la Liga Árabe El presidente Rafael Correa participó de esta cuarta cumbre y en la segunda jornada de actividades participó de entrevistas con medios de comunicación Dialogó con la televisión pública de Arabia Saudita y posterior atendió a periodistas de Tele Sur Luego el presidente ecuatoriano se trasladó hasta el centro de convenciones En donde se reunió con el rey de Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Posterior a ello participó también de lo que fue la segunda sesión de trabajo en la cuarta cumbre de países árabes y países sudamericanos Debemos señalar que en este marco también se realizaron varias reuniones bilaterales Una de ellas con el primer ministro Tomán Salman de Líbano También fue con el presidente de Argelia Mohamed Larfi Al-Khalif El presidente por supuesto también en horas de la tarde ya finalizando la jornada Visitó al príncipe de Arabia Saudita Al-Walid bin Talif Y posterior a ello visitó el Kingdom Center Uno de los edificios más altos del mundo Esto ha sido Fernanda un breve resumen de las actividades que ha realizado nuestro presidente En la cuarta cumbre de países árabes y por supuesto también países de la UNASUR Los 12 países de América del Sur se reunieron precisamente con los 24 países de la Liga Árabe Para buscar acuerdos y llegar a esos compromisos que impulse el desarrollo multilateral A través de impulsar la economía, el comercio y por supuesto también el desarrollo turístico de ambas regiones Fernanda, así finalizamos nosotros esta transmisión especial Pero tú continúas con más desde Ecuador Gracias Víctor por tu informe y de esta manera llegamos al final de esta transmisión Concerniente a la cuarta cumbre América del Sur, países árabes Pero como siempre los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual Hasta pronto Ciudadano TV presentó Cuarta cumbre América del Sur, países árabes Con la participación del presidente Rafael Correa Desde Arabia Saudita Música Música CC por Antarctica Films Argentina